En Barrio Las Playas vamos a estar compartiendo una peña solidaria con los cuatro de Córdoba, los Arrayanes y un grupo de artistas locales que también con un espíritu solidario han decidido colaborar en esta iniciativa este jueves 8 de diciembre, donde el Club Junior va a ser el anfitrión de una peña solidaria porque tienen un objetivo en la nueva comisión que viene trabajando con Lucas Centeno y todo el equipo de poder hacer obras de infraestructura. Ellos necesitan realizar las obras de cloaca y también mejoras en todo lo que es el servicio de agua y surgió la posibilidad de contar con esta iniciativa que ha tenido muy buena recepción, que los artistas quieran acompañar, no cobran honorarios sino que vienen a brindar su música para que se pueda hacer la actividad y por eso este jueves 8 de diciembre desde las 21 horas vamos a estar llevando adelante esta peña solidaria folclórica. Todo lo que se recaude de lo que es la venta de bufet va a ir destinado a eso, por eso desde Red Ciudadana impulsamos esta actividad que es trabajar con otras instituciones y cuando se plantea que la entrada es sin costo, pero sí se va a solicitar productos navideños para armar algunas canastas para que otra institución del barrio, las playas como es el merendero San Expedito, pueda entregarlo también a las familias que allí asisten y que ellos conocen. Habla un poco de la vinculación entre todas las instituciones, de la solidaridad, que muchas veces y en momentos complejos como los que estamos viviendo con el contexto económico se hace necesario más que nunca articular. Hay instituciones, hay vecinos que tienen ese espíritu y esa vocación y nosotros lo que estamos haciendo es articular el esfuerzo de todos para que por un lado el Club Junior pueda cumplir su objetivo de hacer las obras de cloacas y de agua y por otro lado el merendero que ya lleva adelante una tarea social muy importante para esta Navidad también pueda facilitarle a las familias productos navideños que es el ingreso a la peña, por eso hablamos de una peña solidaria folclórica. Van a estar los cuatro de Córdoba con su formación tradicional, con Víctor Hugo Godoy, con Meco Albornoz, con el Cholla Pacheco, con Leonel Pacheco, con los músicos que lo acompañan. Va a ser una presentación como hacen habitualmente en cualquier evento, en cualquier festival de extensión. También los Arrayanes que se han sumado, que han decidido participar. Este merendero, San Expedito de Barrio de las Playas, también tiene un ballet que va a estar participando. Rosita y José Minué, Johnny Oviedo también va a estar participando de lo que es la programación. Y entendemos que ya a partir de las nueve, nueve y media de la noche vamos a comenzar con la música, para que el club pueda trabajar también el bufet, para que la familia pueda disfrutar de la peña folclórica y seguramente pasada la medianoche vamos a estar concluyendo con el cierre de los cuatro de Córdoba.